Estamos muy contentos porque tenemos la participación de 21 obras sociales de las 24 que nuclean el COSUM. Seremos aproximadamente entre 45 y 50 personas. Pensemos que principalmente del COSUM quienes tienen voz y voto son los presidentes. Y estamos realmente muy contentos con la convocatoria porque han venido presidentes acompañados por sus consejeros de gestión. Es un evento muy importante. Es la primera vez, como ya dije, que después de esta impensada pandemia se realiza en una obra social del interior un encuentro de estas características. Recién el presidente de la COSUM nos mencionaba qué temas, pero también hay elección de autoridades. Sí, hay elección de autoridades de COSUM, lista completa, y elección parcial de autoridades, de sumas. Se elige la secretaría, que en estos momentos está a cargo de ASPUR. Primer vocal, tercer, cuarto vocal y se cambia la comisión fiscalizadora o la comisión revisora de cuentas. Primer vocal, tercer, cuarto vocal y se cambia la comisión fiscalizadora o la comisión fiscalizadora o la comisión fiscalizadora. Primer vocal, tercer, cuarto vocal y se cambia la comisión fiscalizadora o la comisión fiscalizadora o la comisión fiscalizadora o la comisión fiscalizadora.